¿Qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Nos encontramos en esta oportunidad con uno de los dos senadores que ingresaron en estas últimas elecciones al Parlamento colombiano. Él es Feliciano Valencia y está con nosotros para compartir algunos puntos de vista sobre la participación política indígena en la región. ¿Cómo estás, Feliciano? Muy bien, gracias, Ana. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la nación peruana. Encantado de estar en este país. Qué bueno tenerte aquí, Feliciano. Y yo quería empezar preguntándote por qué tan complicado ha sido para ti ingresar luego de este proceso electoral al Senado. Bueno, realmente nuestra participación política electoral en el sistema colombiano es relativamente nuevo. Data de 1991, cuando los pueblos indígenas fuimos reconocidos e incluidos en el sistema judicial y en el sistema político colombiano. Realmente hacer campaña para nosotros es muy difícil por las condiciones geográficas, por las condiciones económicas y por la falta de pedagogía electoral que existe en la población votante de los pueblos indígenas en Colombia. Así que, de los 34.000 votos que yo saco el pasado 11 de marzo, el 70% corresponde a votación de opinión pública nacional, porque me conocían como dirigente, como luchador social. Y fue por esto que la ciudadanía colombiana votó para yo llegar a la curul que en este momento tengo. Así que es difícil, pero con la ayuda de gente consciente, gente que lo conoce y sabe de nuestras apuestas y propuestas, logramos llegar al Congreso de la República. Ahora, si bien es cierto, y como dices, has tenido mucho apoyo de la población, sin embargo, creo que también es importante que se generen estos espacios, que las instituciones públicas generen espacios justamente para que se dé esto, para que tengas tú lugares donde exponer tus propuestas y donde hacerte conocido también. Es correcto, en esas luchas estamos tratando de incidir a los medios masivos de comunicación para que nuestras propuestas se conozcan por parte de la ciudadanía. Falta hacer más pedagogía en toda la población nacional y exigimos garantías y condiciones del Estado colombiano para que las reglas de juego de la participación electoral sean más equitativas con las minorías indígenas y las minorías políticas que existen en nuestra nación. Por eso encuentros como esto, por eso compartir, por eso poner en el debate sobre la mesa muchas de las preocupaciones de la participación política de los pueblos indígenas en los diferentes estados y sistemas electorales es urgente y es necesario para que la población o las poblaciones se hagan una noción más clara de nuestras propuestas y apuestas respecto al poder político. Ahora, si bien es cierto, en la región se viene haciendo esta lucha por reivindicar también a la población indígena para darle cabida, para lograr su representación, su debida representación. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de las acciones que han tomado los distintos países para darle cabida a, por ejemplo, a lograr la representación indígena? En el caso peruano, sucede que se dio cuota indígena o también la cifra repartidora para poder, para que se puedan tener, se pueda garantizar, se podríamos decir, garantizar la representación en los departamentos que tienen comunidades indígenas, nativas, originarias. ¿Cómo sucedió esto en Colombia? Hay dos cosas que en Colombia logramos realizar los pueblos indígenas. Primero, organizar la agenda y el proyecto político de los pueblos indígenas. En Colombia somos 102 pueblos indígenas. Estamos organizados en cinco grandes organizaciones nacionales y tenemos una votación alrededor de un millón de votos solamente indígenas. Entonces, primer asunto, organizar nuestra agenda y segundo, prepararnos para participar en los debates electorales, que aunque es muy dispendioso, es muy acogido por lo que nosotros planteamos respecto a cómo debe hacerse la política y cómo debería ejercer el gobierno para representarnos a todos en una nación. Así que logramos incidir fuertemente en el sistema político y electoral y dos, poner nuestra agenda en el debate para accesar a estos espacios públicos que en este momento tenemos. Tarea que no es nada fácil porque, insisto, los partidos de las minorías étnicas son muy difíciles de gozar de las garantías y condiciones que tienen los partidos políticos de las élites. No obstante, vamos avanzando y creemos que es hora de nosotros de prepararnos mejor para accesar a esos espacios públicos y segundo, hacer un buen ejercicio de gobernabilidad para recuperar la credibilidad y la confianza en las ciudadanías de las naciones. Tú estás incidiendo en un punto muy importante que es la educación, que es también uno de los muchos retos a los que se enfrentan cuando un representante indígena dice, está bien, yo asumo esto, pero claro, de todas maneras tiene que tener cierto liderazgo y para eso también es importante la educación, pero también tú mencionas algo muy importante y que es una de las luchas aquí en el Perú, lograr poner la agenda. ¿Cómo es que fue? ¿Cómo es que sucedió esto en Colombia? ¿Cómo es que a pesar de todos los debates que se generan a nivel político, económico, ¿cómo es que logró la población indígena ponerse ahí? Es sabido que en todos los estados existen normas y mecanismos para que la democracia pueda ser posible. Nosotros hemos utilizado lo que está en la jurisprudencia, en la norma estatal, para nosotros avanzar en nuestros derechos y poder ser reconocidos como pueblos indígenas y minorías étnicas. Es muy importante la unidad de los pueblos, es muy importante los programas que nosotros ponemos en el debate y es muy importante el compromiso que uno adquiere al ser representante de las comunidades para no desenraizarse. Hay que estar gobernando en el Estado y acompañando permanentemente a las comunidades. Yo creo que esos elementos han sido determinantes para nosotros avanzar en la conquista de estos espacios públicos para representar a nuestras comunidades los temas, las agendas y las propuestas que nosotros le estamos planteando al país. Un aspecto muy importante que ya es un desafío para nosotros es cómo crear más mecanismos pedagógicos para que la gente elija bien, para que la gente no pierda su voto y para que podamos aumentar las curules que hasta ahorita hemos logrado conquistar. ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué mecanismos utilizaron para llegar a la gente? ¿A eso te refieres? Sí, tenemos que coger los tarjetones para el proceso electoral, enseñarle a votar a la gente, llegar a las regiones y sobre todo adaptarnos a los cambios del sistema electoral que son muy dados en nuestra nación colombiana. Por ejemplo, el diseño del tarjetón es muy importante para nosotros. Tenemos una comunidad o miembros de las comunidades que no saben leer y escribir ahora, por eso es tan importante que el tarjetón se ha adaptado para que los pueblos indígenas podamos votar y no se pierda el voto a la hora del proceso electoral. Exactamente, ha sido muy resaltado por tu parte, la educación y también este apoyo, esta comunicación directa con la misma ciudadanía. Quisiera que me des una última reflexión breve sobre, yo creo que el apoyo o la visibilización que van a lograr las mujeres en cargos públicos va a depender también de los hombres. Y bueno, en Colombia tú eres uno de los dos representantes, al menos en el Senado me comentaste que hay cuatro o cinco en total. Una reflexión sobre eso, no sé. La participación de la mujer en Colombia está avanzando, va de manera progresiva. Después de ser nula, entramos a una ley que promueve la participación de género en un 30% para las mujeres. Ahorita está tramitándose un proyecto de ley para equiparar la participación de la mujer en el 50-50, que es el proyecto de ley para la paridad política, esto apoyado con listas cremalleras que le llamamos en Colombia. Que es alternancia. Y un hombre que es alternado, con las listas cerradas también, que aunque tiene sus debilidades puede significarle una fortaleza a la participación de las mujeres. Esperamos que esto se dé, va muy bien el trámite y podamos que las mujeres lleguen a esa equidad de participación política en el gobierno y en el poder político. Y así como lo dices, Feliciano, esa misma lucha es la que tenemos aquí, la que se da en el Congreso de la República. Está pendiente el tema de paridad que fue propuesto en una de las reformas, de las cuatro reformas que se van a debatir, que van a ser consultadas en el referéndum del 9 de diciembre. Y esa fue la entrevista en este segmento de Punto de Encuentro. Muchas gracias. Gracias.